Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien Hoy os traigo una noticia muy agradable para los usuarios de Minecraft para Xbox 360 Edition ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que se ha actualizado la versión 1.8.2 Que básicamente es como que la más importante de las actualizaciones Hoy os voy a enseñar tres fotos, por eso me he colocado esta parte de la pantalla Porque aquí van a salir tres fotos nuevas La primera foto es esta, ¿y qué vemos aquí? Vemos a Endermans Que es la primera vez que aparecen en la versión de Xbox 360 Pero si nos damos cuenta, en la barra de herramientas de Xbox podemos ver varias cosas Podemos ver tijeras, podemos ver también sandías y podemos ver una tajada de sandías Además de que podemos ver ya que se ha establecido el medidor de hambre Que antes no estaba disponible, solamente estaba disponible el medidor de vida Y ahora ya está disponible también el medidor de hambre Por lo que tendremos que ir con cuidado a la hora de comer Que tendremos que comer cada dos por tres Pasamos a la siguiente imagen que es esta Vemos que podemos observar nuevas cuevas de Herobrine Que son naturales Y también se pueden ver que en las esquinas de las paredes podemos ver telarañas Que si atacamos sobre ella nos darán una telaraña Un hilo de telaraña que se me ha caído al boli aquí de presentadora de televisión Bueno, también se ve a una araña Que es la Cave Spider o la araña de cueva Estos bichos suelen aparecer en las cuevas naturales Que están junto a un respawn alrededor de mucha telaraña Por lo tanto vamos a tener que esforzarnos en apagar el respawn Porque dicen que son rápidas en hacerte las arañas Y también pasan desapercibidas Y normalmente pasas por encima de ellas y no te das cuenta Vamos a ver Estas arañas son peligrosas Porque te infectan o te envenenan con un veneno que te daña medio corazón por segundo Eso es importante Y por último pasamos a esta imagen que tenemos aquí Esta es la última imagen y la más interesante Porque bajo hay una araña que la vemos así levemente Que está normal, el usuario está normal Pero si nos fijamos bien está el nuevo mod Silverfish ¿Qué es este Silverfish? Este mod suele respawnear sin spawn Alguno por lo que se generan en las piedras Y se alimentan de la misma, se alimentan de las piedras Entonces hay que ir con cuidado porque se hace difícil el minar ¿Vale? Hasta ahí todo bien Estos bichos atacan muy pero que muy fuerte Pero son demasiado débiles Así que tenemos que ir con cuidado con las casas de piedra Porque estos bichos se camuflan completamente en las piedras Y pueden pasar desapercibidos Pueden pasar desapercibidos sin que el jugador lo note al instante Así que hay que ir con cuidado Así que yo aconsejo las casas de madera Que aquí todavía no hay carcoma Así que nada, aquí tenéis las imágenes Hemos visto la del Enderman que se establece La de la sandía, la tajada de sandía, las tijeras También tenemos las telas de araña Las nuevas cuevas naturales de Herobrine Tenemos también la araña de cueva Y tenemos también el modo de Silverfish y las telas de araña Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta noticia Y quiero que me dejéis bajo en la cajita de comentarios Que tenéis Espero que dentro de poco tengáis un gameplay Con esta actualización Un besito a todos chicos y nos vemos en el próximo vídeo Chao